Amanecí en la playa, después de parte botellas Y a mi lado la mujer más bella, seguro que no estábamos con tanto estrellas Y que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa, con ella tirado en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos y lo imaginamos, pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos y lo imaginamos, pero así sucedió Esa noche que con ella salí, nunca lo presentí Pero lo que pasó es que hiciera volverlo a vivir Estar con ella en la playa como aquella vez Que nos dejamos llevar por deseos de la piel Eso que nos pasó, nunca se me olvidó Dejo de ser mi amiga esa noche de pasión Y como hago yo si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle la hora Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos y lo imaginamos, pero así sucedió Y yo recuerdo cuando ella si dame cuenta me besó Sentí como mi corazón se aceleró La luna nos vio, el mar nos cantó Y en la arena perdimos el control Y entre la playa ella y yo que no, que no, que no, que no, que no Que yo no lo puedo borrar de mi mente y a sacar Pero eso que nos pasó ha sido algo tan especial No sé si ella estará pensando igual O simplemente ella lo quisiera olvidar Pero eso que no podrá y siempre lo recordará Aquella noche ella dio la luna y el precioso mar Yo sé que este secreto siempre quedará Por toda la eternidad Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos y lo imaginamos, pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos y lo imaginamos, pero así sucedió Porque aquí hay Entre la playa ella y yo Hay un secreto de amor Que no, que no, que no, que no, que no se puede borrar Me llamo Bando y diecio Roja que es music Solamente para que ¡Suscríbete!